Con una ceremonia de bienvenida a lo grande, con todos los honores, Kim Jong-un ha sido recibido por el presidente chino en Pekín para conmemorar un encuentro histórico. El primer viaje conocido al extranjero del líder norcoreano desde que heredó el poder hace siete años y lo ha hecho junto a su esposa por invitación expresa del presidente chino. Una visita no oficial y en secreto de cuatro días, ahora confirmada tras dispararse todos los rumores al ver llegar a China este tren blindado procedente de Pyongyang y esta impresionante escolta por las calles de la capital china. En las imágenes difundidas ahora por las agencias de ambos países vemos a los dos mandatarios charlando amigablemente antes de disfrutar de una cena de gala o visitando la Academia de las Ciencias de China. Esta cumbre entre Pyongyang y su principal socio comercial confirma la etapa de deshielo y distensión de Corea del Norte. Según la agencia oficial china, Kim Jong-un se ha comprometido a desnuclearizar la península coreana y está dispuesto a reunirse con Donald Trump dentro de dos meses. El encuentro sin precedentes ha terminado con la invitación de Kim Jong-un de devolverle la visita a Corea del Norte y el presidente chino ha aceptado. 2 5 5 6 6 7 Gracias por ver el video.